La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida. La Academia Nacional de Medicina, en su constante interés por la salud de nuestra población, ha programado para esta noche el simposio Contaminación con Arsénico. Y salud, que nos dará a conocer la situación actual en el Perú y a nivel internacional. En la mesa virtual se ubican los académicos de número, doctor Agustín Isaestol, presidente, doctor Gustavo González Rengifo, vicepresidente, doctor Óscar Pamo Reina, secretario permanente, y este servidor, doctor Juan Ángulo Solimano, secretario bienal. Saludamos la presencia en la sala virtual de los distinguidos académicos honorarios, eméritos de número, asociados, asociados vitalicios y correspondientes, autoridades universitarias, profesionales interesados en el tema, quienes nos acompañarán en la presente sesión. Se ha registrado la lista de asistentes. Pasaremos lista... Daniel Alcides Carrión. Presente. Hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión. Se abre la sesión. Nuestros expositores invitados para esta noche son la doctora Sandra Cortés, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Medicina, el magíster en ciencias, biólogo Diego Fano Cisgorich, del Laboratorio de Endocrinología y Reproducción, Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud, Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el doctor Jeffrey Wyclef, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Alabama. Los comentarios estarán a cargo del académico asociado, doctor César Cabeza Sánchez, del Instituto Nacional de Salud, y del doctor John Astete, del Censo Paz, del Instituto Nacional de Salud. Modera la mesa, el académico de número, doctor Gustavo González Regifo, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, presidente de la Academia Nacional de Ciencias en el periodo 2019-2021. Él es director del Centro Regional de Becas para la Salud Ambiental y Ocupacional, con sede en el Perú, desde el 2016 a la fecha, entidad financiada por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Es también editor y autor del libro Investigación en Salud Ambiental, la contribución peruana a la institución antes mencionada, que fue publicado en Lima en el año 2020. Doctor González Regifo queda usted a cargo de la presentación de los expositores y la moderación del simposio. Muy bien, muchas gracias, doctor Angulos, doctor Agustín Guisa, presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores académicos, miembros, expositores, invitados, doctor Diego Fano, doctor Sandra Cortés, doctor Jess Whitley, señores comentaristas, doctor César Cabeza, doctor John Astete, académicos, asistentes, gracias a todos por su presencia. Vamos a iniciar esta sesión académica con el tema de mucha importancia sobre el arsénico y su impacto en la salud. Mucho se habla de los efectos negativos que tiene el arsénico, pero poco se conoce qué poblaciones están más expuestas. Hace muchos años hubo un problema en la zona norte de Chile, norte de Argentina, sobre contaminación con arsénico, que en nuestros últimos años también se ha establecido esta alta contaminación en la zona sur del Perú, particularmente en Tacna. Se habla mucho del origen geogénico de este metaloide y también del impacto antropogénico. ¿Por qué no también decir de la presencia de este metaloide en los alimentos, particularmente los alimentos marinos, pero no solo ellos, también aquellos alimentos que requieren agua para su cultivo, como el arroz, en la cual también se ha notado presencia de arsénico. Es un tema importante porque la Academia Nacional de Medicina tiene entre sus fines y objetivos el estudio de la salud ambiental y población. Y por ello, dentro de estas obligaciones que tiene con la sociedad, ha propuesto el día de hoy presentar este tema con investigadores que están abordando esta temática, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y voy a hacer la presentación de nuestros expositores y comentaristas. La doctora Sandra Cortés, nuestra primera expositora, es profesora asociada en la Escuela de Medicina en el Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora principal que supervisa los cursos de salud ambiental y ocupacional en esta universidad, en los programas de posgrado. Su investigación se centra en salud ambiental y ocupacional en la población en general y en las poblaciones vulnerables, como trabajadores agrícolas, las mujeres y los niños expuestos a sustancias químicas, actividades agrícolas o que viven cerca de sitios ambientalmente contaminados en Chile. Es también investigadora asociada en el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y miembro del Comité Directivo de su Estudio de Coorte del MAULE, conocido como MAUCO. El Magíster en Ciencias Diego Fano Sísgori es Magíster en Fisiología y licenciado en Biología por la Universidad Peruana Cayetana Heredia y está ahora en su segundo año del doctorado en Ciencias en Investigación Epidemiológica en el Centro Latinoamericano de Excelencia en Salud y Cambio Climático. Es docente en la Universidad Peruana Cayetana Heredia en cursos relacionados a Biología, Fisiología e Investigación. Tiene experiencia en investigación en las áreas de salud ambiental, salud sexual, masculina, medicina con productos naturales y salud reproductiva en el Laboratorio de Endocrinología y Reproducción. Es investigador del Laboratorio de Endocrinología y Reproducción en el proyecto GeoGEL GeoCenter en Perú es un núcleo de salud ambiental y ocupacional global con Centro en Perú y que es un centro regional que involucra Chile, Perú, Bolivia, Ecuador. y el Magíster Diego Fano tiene colaboración con la Universidad de Emory en Atlanta y en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans en estudios sobre arsénico. Es autor de diversos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. El doctor Jeffrey Whitcliffe es profesor de ciencias de la salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Alabama en Birmingham. Anteriormente estuvo en la facultad de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane y ahí donde estuvo en contacto e inició contactos con el Magíster Diego Fano. Tiene una licenciatura y una maestría en la Universidad de Texas y un doctorado en la Universidad Tecnológica de Texas. Completó una beca postdoctoral en toxicología en la rama médica de la Universidad de Texas. Tiene experiencia y su interés se centra en toxicología ambiental, evaluación de riesgos para la salud, evaluación de la exposición y biomonitoreo. Su trabajo se centra en los impactos de las exposiciones que las exposiciones ambientales tienen en la salud materna e infantil, el neurodesarrollo y las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. Como comentaristas tenemos al doctor César Cabeza Sánchez, que es infectólogo tropicalista, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador y es jefe del Instituto Nacional de Salud en Perú. Miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina, director de la revista de medicina experimental y salud pública. Y finalmente, como comentarista, el doctor John Astete Cornejo, médico cirujano, especialista en medicina ocupacional y medio ambiente, magíster en gestión de riesgos, salud y medio ambiente, magíster en toxicología y doctorado en neurociencias. Es médico investigador del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, del Instituto Nacional de Salud. Profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, docente en medicina ocupacional y toxicología. Es también profesor de la Universidad de Piura y de ESAN. Ha realizado investigación en medicina ocupacional, salud ambiental y toxicología. Con ello damos inicio a esta sesión académica e invitamos a la doctora Sandra Cortés para que nos exponga sobre el tema arsénico en América Latina. Adelante, doctora Cortés. Buenas noches a todos, muchas gracias. Quisiera verificar si se ve bien la presentación. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la Academia de Medicina del Perú por esta invitación a compartir más bien los aprendizajes que nosotros hemos logrado en Chile respecto al tema de la contaminación con arsénico. esto es parte de un trabajo que a mí me corresponde comentarles pero que da cuenta de un largo proceso de investigación y como primera cosa sobre todo en estos temas de salud ambiental o de salud ocupacional para nosotros es muy importante hacer nuestra declaración de conflictos de interés y destacar que principalmente toda la investigación y todo el trabajo que nosotros hacemos desde dos centros de investigación que hay en Chile que uno es el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable en los cuales yo colaboro son financiados a través de la Agencia de Investigación de nuestro país. Solo quiero hablar sobre la relación de la cadena del ambiente y la salud como ocurren los efectos de salud que nosotros pretendemos estudiar. Quisiera comentarles lo que tenemos como bastante claro respecto a la exposición arsénico en Chile algunos resultados de las investigaciones que se han hecho aquí y sobre todo poner en la discusión las acciones de salud pública que hemos podido realizar y los desafíos que tenemos en esta materia. Lo primero para todo el auditorio es poder comprender cómo ocurre esta cadena entre el ambiente y la salud. A nosotros cuando se nos convoca como epidemiólogos o como evaluadores de riesgo se nos pide principalmente trabajar o cuantificar los efectos clínicos en salud y eventualmente tenemos que trabajar con mortalidad o muchas veces con manifestaciones que pueden ser subclínicas o inespecíficas. Pero cuando queremos entender las causas o cuáles son los componentes que están vinculados a la ocurrencia de un problema de salud poblacional asociado al ambiente tenemos que comenzar a mirar la problemática desde otro ángulo principalmente a partir de dónde están instaladas las fuentes específicas que pueden tener interés en nuestra comunidad en nuestro territorio en nuestro lugar de estudio estas actividades en el caso particular del arsénico tiene que ver con la actividad minera pero hay otras como la producción de energía el transporte incluso la agricultura que en general actúan como fuentes que pueden ser fijas o fuentes móviles y cuyas emisiones que pueden ser de carácter físico químico incluso biológico se van a producir dependiendo del proceso en el que esté involucrada esta fuente o las fuentes que nos preocupan si estas emisiones se dispersan a través de las matrices ambientales como es el aire el agua el suelo e indirectamente los alimentos podemos sospechar que existe una exposición es decir que ocurre un contacto que pudo haber ocurrido en el pasado o que está ocurriendo en el presente y que podemos cuantificarlo principalmente a través de métodos cuantitativos que son cada vez más eficaces en distintos niveles al tener contacto con la piel o al ser ingerido o podemos cuantificarlo o modelarlo en un órgano blanco o medir sus metabolitos o el compuesto mismo en la sangre o en la orina en el caso del arsénico esto es bastante claro en cuestiones como la minería sobre todo la minería del cobre y en Chile disponemos de algunas regulaciones respecto a dónde se pueden instalar estas fuentes cuánto es lo máximo que se puede emitir está bastante definido lo que se puede los modelos que hay para poder estimar la dispersión y también disponemos de una red de laboratorios a lo largo de todo el país que puede cuantificar el arsénico inorgánico que es el que principalmente nos interesa en orina con un valor de referencia que también tiene un carácter poblacional y a partir de eso entonces podemos evaluar los potenciales efectos en salud y el rol que tiene en todo este proceso los determinantes sociales de la salud esto es una una condición digamos que tiene Chile después de haber tenido una larga historia de exposición al arsénico cuando hablamos de los efectos en salud en general lo que nosotros vemos muy eventualmente es un incremento en las mortalidades o muertes prematuras pero en la medida en que va aumentando la población afectada lo que vamos viendo finalmente es una manifestación que puede expresarse como egreso hospitalario o como consultas de urgencia o actividades como específicas que se ven restringidas uso de medicamentos pero en la base de la pirámide tenemos una serie de efectos subclínicos que afectan a gran parte de la población sin embargo para poder estudiar estos fenómenos nosotros nos apoyamos fuertemente en estos modelos de exposición que están muy bien descritos en donde a partir de una empresa contaminante o una fuente fija o un relave minero que está abandonado pudiera haber entonces inhalación de polvos que pueden estar enriquecidos con metales o en el caso del arsénico pueden tener níquel o pueden tener en el caso de lo que nosotros hemos visto en algunos lugares de Chile iones sulfuro muy irritante pero también puede haber un contacto térmico o una ingesta de material de polvo en suspensión esto no es raro la EPA ha establecido que los niños menores de 2 años pueden hasta ingerir 200 miligramos de polvo que puede estar en estos casos enriquecido con residuos de la minería y puede haber entonces también inhalación de otros vapores otros compuestos pero en general lo que ocurre a nivel de la población es que se expone un grupo de personas en donde unos pueden ser más vulnerables que otros y podemos entonces esperar diferentes respuestas ¿qué es lo que hacemos desde la epidemiología ambiental? estudiamos cómo ocurre la distribución de los efectos en salud en la población asociado a estas exposiciones y en general este modelo ayuda mucho a entender que a una misma dosis hay un grupo muy pequeño de la población que generalmente está entre el 2 al 5% máximo que van a tener resistencia al efecto tóxico de ese elemento en el caso particular del arsénico ya está estudiado algunos genes que están asociados a mayor capacidad metabolizadora pero por otro lado hay otro grupo de la población que va a tener un efecto máximo porque poseen algunas características que los hacen más sensibles que los hacen menos aptos para desintoxicarse o que tienen algunas susceptibilidades por ejemplo metabólicas especialmente nos referimos al caso de los niños cuyo sistema de excreción principalmente y también su sistema todo su sistema digamos de metabolización de contaminantes no está suficientemente maduro y por lo tanto entonces ante este grupo podemos esperar un máximo efecto aquí incluimos los niños las mujeres embarazadas pero en todos nosotros en el resto de la población en el 90% de la población que está bajo la curva vamos a tener un efecto promedio que suele ser subclínico y que se puede expresar con un incremento poblacional de una serie de patologías que son las que vamos a comentar a continuación para la Organización Mundial de la Salud para que ustedes se hagan una idea estamos hablando de cerca de 80.000 compuestos químicos que están circulando en nuestras vidas pero de esos hay cerca de 1.000 que han sido evaluados por la Agencia de Investigación en Cáncer la IARC y de esos 1.000 hay 10 que son contaminantes ambientales de mayor preocupación comunitaria y entre ellos destaca el arsénico el arsénico es un compuesto que para la Organización Mundial de la Salud y esta agencia IARC es un carcinógeno comprobado es decir es una causa suficiente para producir lesiones de tipo cancerosa en la población pero también la OMS elige al arsénico dentro de estos 10 contaminantes de mayor preocupación porque hay muchos factores que pueden modificar su exposición y por lo tanto reducir los niveles de exposición de las poblaciones y poder entonces reducir el impacto en salud poblacional el arsénico es un problema es un desafío bastante bastante estudiado hay áreas esta es una diapositiva que en algún momento nos proporcionó el doctor Craig Stamos de la Universidad de Berkeley en donde toda la zona de China y prácticamente todos sus vecinos Tailandia Vietnam Filipina parte de Japón etcétera tienen un foco de exposición arsénico muy importante se destaca Bangladesh que tiene muchísimas publicaciones en esta temática y también en Centroamérica mejor dicho en Norteamérica México y prácticamente gran parte del cono sur tiene características geológicas que lo hacen particularmente rico en ambientes arsénicados y dentro de estos en mi país en Chile estamos hablando al menos de 400.000 personas que estuvieron expuestas a niveles muy elevados de arsénico pero en general tenemos una imagen de la exposición al arsénico bastante antigua y un número de personas que se exponen a niveles de riesgo que no está aún debidamente cuantificado así que yo agradezco mucho esta preocupación porque Chile ha tenido un aprendizaje en los últimos 50 años muy importante en esta materia que nos interesa compartir por qué nos importa el arsénico o todo el arsénico nos importa no no nos importa todas las formas de arsénico nos interesa el arsénico inorgánico que es el ion arsénico unido a oxígeno cloro y sulfuro principalmente en su ion más 3 y el más 5 siendo más tóxico el más 3 y este es el que nosotros encontramos de preferencia en las aguas al estado inorgánico en el aire también en el estado inorgánico y en una proporción variable en los pescados y mariscos sin embargo en los pescados y mariscos lejos del componente más abundante son los arsenos azúcares o los compuestos organos arsenicados en donde el arsénico se une al carbón y al hidrógeno son muy poco solubles y muy poco tóxicos y generalmente cuando medimos el arsénico total en productos pesqueros o en algunos alimentos aparece muy elevado pero la proporción de arsénico inorgánico es mucho menor sin embargo nosotros hemos identificado en algunas zonas sobre todo en las zonas más contaminadas pescados que tienen niveles más elevados de lo que uno espera importante manejar el concepto de que el arsénico es un elemento químico que está presente entonces en nuestro ambiente puede tener contacto o podemos tener exposición principalmente a través de la ingestión o la inhalación de estas especies inorgánicas se distribuye muy rápidamente en sangre se metaboliza muy rápidamente en el hígado y tiene una excreción renal bastante rápida en promedio después de 24 horas se va a empezar a excretar rápidamente en la orina y podemos tener de alguna manera si la exposición es única puede tener entonces cierta limpieza cierta clearance del organismo en un periodo máximo hasta 14 días sin embargo sabemos que atraviesa la placenta y que puede haber una leve excreción en la leche materna ¿por qué nos preocupamos del arsénico? porque en general a nivel mundial hay muchas personas expuestas en Latinoamérica como les decía creo que estamos subcuantificando está subestimado el número de personas expuestas los riesgos de cáncer en general en muchos lugares son desconocidos sin embargo en donde se han estudiado son riesgos bastante altos incluso sabemos que hay en muchos lugares excedencia de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud o incluso por la Agencia de Protección Ambiental y hay una cantidad de riesgos que podrían ser muy altos en subpoblaciones susceptibles como les decía los niños y las mujeres embarazadas ¿qué efectos de salud son los importantes? hay abundante evidencia en esto no me voy a detener en cada uno de los puntos en particular pero se ha hablado y se ha demostrado la exposición sobre todo alteraciones neuroconductuales por esta exposición que ocurre en edades muy tempranas sobre todo cuando ocurre exposición inútero también una alta ocurrencia de enfermedades respiratorias crónicas estamos hablando principalmente de EPOC o bronquiectasia u otras enfermedades respiratorias crónicas alteraciones reproductivas que tienen que ver con reducción del peso al nacer aumento de partos prematuros carcinogenicidad que es lo que ya sabemos con mucho más detalle asociado como un factor de riesgo importante para cáncer de pulmón vejiga riñón hígado pero también aquí hay una cosa interesante que no se las voy a detallar pero el equipo del doctor Alan Smith ha identificado incluso un rol beneficioso en cuanto al cáncer de mama y otros efectos de tipo vasculares sobre todo infartos lesiones lesiones vasculares también se ha visto incrementos con la tuberculosis y con la diabetes esto es importante porque gran parte de la evidencia respecto a su rol carcinogénico que es el que más nos preocupa tiene que ver con la ingestión de arsénico inorgánico en altos niveles a través del agua pero también nos interesa la toxicidad crónica como les comentaba aquí hay algunos antecedentes como debilidad muscular enfermedad vascular periférica la enfermedad del pie negro que es bastante típico y aquí les dejé dos publicaciones que se produjeron en nuestro país entre el año 70 y 80 en donde claramente se pudo observar sintomatología aguda asociada al consumo de agua en la zona de Antofagasta y que encendió las alertas para que el doctor Borgoño fuera el primero en nuestro país en empezar a estudiar epidemiológicamente esta exposición hasta poder identificar las causas en Chile en nuestro país se han hecho grandes esfuerzos para reducir la exposición al arsénico en el aire esto estamos hablando principalmente vinculado a la actividad minera la zona de Calama de Chukicamata tuvo niveles muy elevados de arsénico en el aire asociado a la actividad minera eso determinó una serie de intervenciones importantes para reducir las emisiones y en el resto del país en general en el aire no tenemos niveles de arsénico que puedan representar un problema incluso en lugares que están vinculados a parques industriales como ocurre en Rancagua o en Concepción en la zona centro-sur del país en suelo también ha habido una creciente preocupación respecto a los niveles de arsénico en el suelo superficial no tenemos datos con mediciones sistemáticas pero sí sabemos que donde hay cobre y las características geológicas de nuestro país que permiten esa extracción están acompañadas de niveles de arsénico con el cobre y aquí en el caso de Arica aquí apareció una alerta importante porque varios estudios mostraban que había en la ciudad un incremento importante de arsénico asociado a un residuo abandonado en el agua es la situación más crítica que se vivió en el norte de nuestro país en la zona de Antofagasta desde el periodo del año 50 en adelante justamente por el abastecimiento que requería la ciudad para abastecerse de agua se accedió a un río que nos estaba explotando y que determinó un incremento muy importante en la concentración del arsénico en el agua alcanzando niveles de 900 microgramos por litro en la década del 58 al 70 y esto generó esas intoxicaciones agudas que detectó el doctor Borgoño y se instaló rápidamente entre el periodo 71 al 77 plantas de abatimiento de arsénico hasta que los niveles comenzaron a bajar y hoy Antofagasta y prácticamente el norte de Chile se mantiene con niveles cercanos a los 15 microgramos por litro la norma es un poquito más baja ustedes saben es de 10 microgramos por litro pero este periodo de larga exposición generó una huella que nos permite seguir estudiando los efectos crónicos de esta exposición en el resto de Chile no tenemos muchos datos actualizados de lo que está pasando en toda la zona centro-sur pero prácticamente en toda la zona centro y sobre todo en las grandes ciudades los niveles suelen mantenerse cercanos a los 10 microgramos por litro y la referencia es de 10 microgramos por litro tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud esta es la situación de Antofagasta en el año 58-70 esto aquí ustedes pueden ver que comenzó a crecer la ciudad y rápidamente entonces se alcanzaron niveles muy elevados pero ya a principios de los años 70 comienzan las plantas de tratamiento de agua y la exposición se redujo prácticamente hasta los niveles que hoy tenemos a partir ya del año 90 en adelante pero esta forma este patrón de exposición determinó un patrón de mortalidad por cáncer de pulmón muy característico sobre todo con mayores tasas de mortalidad estandarizada en la medida en que las personas se expusieron más jóvenes sobre todo cuando se expusieron a niveles sobre todo perigestacional luego entonces en su edad adulta estas personas manifestaron su cáncer pulmonar con una tendencia que fue muy muy llamativa aquí importante que les quería mostrar que se observa en la línea azul la tendencia del riesgo relativo de morir por cáncer de pulmón sobre todo en hombres aquí en las flechas es el periodo donde se inicia la exposición y luego cuando para y luego por supuesto como ocurre con todo cáncer después de 20 años de un periodo de latencia se empieza a producir el pic y ahora estamos esperando terminar unos estudios que estamos haciendo en Antofagasta para ver qué pasa con la tendencia pero pareciera ser que la tendencia al menos por el arsénico ya pasó como su pic también ocurrió una manifestación aguda especialmente de tipo vascular representado con el infarto al miocardio que rápidamente aumentó su riesgo relativo cuando estaba Antofagasta sometida al alto periodo de exposición y luego ya se separa y se mantiene la curva digamos un poquito más elevada en hombres que en mujeres hay mucha evidencia sobre esto en los primeros estudios como les decía eran estudios epidemiológicos estudios como de tipo ecológico que le llamamos nosotros pero mucha de esta evidencia ya ha sido confirmada en estudios de caso y control en donde los efectos se empiezan a manifestar principalmente después de una ingesta prolongada de al menos 23 microgramos por litro de arsénico inorgánico pero si ustedes se fijan las exposiciones más graves ocurren a los niveles más altos 860 microgramos por litro es muchísimo pero interesantemente aquí en Antofagasta se pudo evidenciar un efecto sinérgico entre la exposición simultánea a arsénico en el agua el tabaco y otros carcinógenos ocupacionales produciendo unos riesgos relativos o sea unas razones de riesgo muy elevadas para cáncer pulmonar por lo tanto ahí ya tenemos medidas que tomar en estas zonas respecto a la exposición a tabaco también para evitar este efecto sinérgico les quería comentar un caso en Arica que es una zona que yo sé que a ustedes les ha interesado también aquí mediante monitoreo ambiental se pudieron identificar zonas con exposición a polimetales principalmente aquí en la zona cercana al puerto y también aquí en este otro sector que se llamaba sitio F en donde había una cercanía con un sitio que estaba contaminado con un residuo que llegaron de Suecia nosotros no tenemos norma para metales en suelo pero se pudo estimar un número de cerca de 12.000 personas que estuvo mucho tiempo expuesta a estos suelos contaminados aquí se generó mucha alerta y esto me parece interesante mostrarlo porque nos tocó hacer a nosotros comenzar como a cuantificar este problema y partimos con estadísticas sanitarias o sea revisando las estadísticas sanitarias para todos los efectos en salud que estaban asociados a la exposición arsénico como el cáncer de pulmón vejiga piel enfermedad cardiovascular enfermedad respiratoria etcétera y logramos hacer unas series temporales para poder caracterizar si la población de Arica tenía un patrón de salud distinto a otras comunas parecidas como una de la zona centro y otra de la zona sur y en el caso del cáncer de pulmón la situación en Arica hasta el año 2008 era siempre mucho menos que lo que había pasado en Antofagasta sin embargo destacaba cierta tendencia al aumento y nosotros con esto planteamos que bueno estos eran egresos hospitalarios que esto requería una vigilancia activa o sea lo que quiero decir con esto es que bastan estudios epidemiológicos descriptivos muchas veces como para empezar a generar alertas para desarrollar acciones de salud pública aquí también con la bronquiectasia ustedes en cuadradito pueden ver la evolución temporal en Antofagasta y aquí en rojo en Arica aquí también nosotros dijimos oye algo está pasando en Arica había un cambio significativo en un punto específico en un periodo específico 2001-2003 que cuando empezó a llenarse ese sector de casa y aparece entonces una recomendación para hacer vigilancia nos interesaba saber qué pasaba con la población infantil y por lo tanto estamos hablando de cerca de 8000 niños y en ese momento se hizo un estudio un análisis transversal de toda la información que teníamos de los niños que se pudieron recolectar en un centro de salud específicamente definido para esto aquí en rojo nosotros tenemos que el 12% de los niños vivían cerca de uno de estos sitios contaminados y una pequeña porción de ellos siempre había vivido ahí y por lo tanto lo consideramos siempre expuesto pero cuando medimos los niveles de plomo en sangre por ejemplo y los niveles de arsénico urinario en los niños en arsénico inorgánico en orina pudimos ver que en realidad el problema era más importante había mucha más preocupación con el tema del plomo porque ya estábamos hablando de cerca de un 5% de los niños que estaban con problemas de plomo en sangre y muchas personas no le dieron mucha relevancia al arsénico inorgánico y ahí se puso un punto de corte definido por la autoridad sanitaria respecto a definir como el grupo de intervención y se definió en un valor de 35 microgramos por litro eso nos dejaba con una prevalencia de exposición como del 6% y nos quedamos relativamente tranquilos con eso y también pudimos observar que los niños que vivían en el sector expuesto tenían la única cosa que tenían distinta respecto a los que vivían en los sectores no expuestos eran los niveles de plomo y no así el arsénico o sea el arsénico era como bastante más transversal en toda la ciudad ¿qué es lo que aprendimos de todo esto? primero el uso de los biomarcadores que en Chile los usamos bastante para medir exposición para poder establecer si existen grupos de riesgo para intervenir de hecho en la última encuesta nacional de salud nosotros medimos arsénico en la muestra y tenemos un parámetro representativo de la población chilena usamos preferentemente orina para enfocarnos en el arsénico en orgánico pero sabemos que ese es un biomarcador de la exposición más reciente y en algunos casos podría ayudar a la interpretación de resultados desde la clínica sobre todo cuando los niveles de arsénico exceden los 50 microgramos por litro sin embargo esto tiene varias ventajas y otras desventajas estos indicadores de exposición que están basados en el biomonitoreo permiten incorporar la vigilancia en salud pública y mejorar la toma de decisiones pero cuando los usamos como un indicador poblacional no un indicador individual porque hay una muy alta variabilidad intrasujetos y entre sujetos pero cuando los evaluamos como un indicador poblacional nos permite evaluar el efecto de las intervenciones ambientales como ocurrió en Antofagasta después que se puso la planta de tratamiento de aguas para batir el arsénico importante que el qué medir quién es medir y con qué frecuencia son preguntas que podemos responder con cierta tranquilidad en estos diseños epidemiológicos de tipo transversal como lo logramos hacer en la última encuesta nacional de salud también es muy sencillo incorporar este monitoreo dentro de los estudios transversales porque podemos capturar mucha información sobre otras fuentes de exposición y eso es lo que estamos haciendo ahora con dos sitios contaminados uno que se llama Coronel y otro que se llama Quintero Puchoncabí donde al entrevistar a las personas podemos hacer un diagnóstico de salud realizar pruebas clínicas para las personas para evaluar su estado de salud y poder consultar respecto a su ocupación el consumo de tabaco la ingesta de pescados y marisco y poder entonces de alguna manera también con sistemas de información geográfico que es lo que estamos haciendo asignarle cierto nivel de exposición también respecto a la cercanía con algunos puntos fijos que puedan estar contaminados sin embargo el biomonitoreo tiene problemas es un proceso sencillo en los niños o sea en los adultos muy complicado de los niños hasta ahora sigue teniendo un alto costo por muestra tenemos muy pocos laboratorios privados preparados para hacer esto y tenemos una gran red a través del sistema del Instituto Nacional de Salud Pública que actúa como un laboratorio de referencia nacional y que le da soporte a los laboratorios de la red pública sabemos que no nos permiten identificar las fuentes de exposición sabemos que hay dificultades para establecer los puntos de corte nosotros como equipo de investigación llegamos al consenso de seguir el percentil 95 como un punto de corte para calcular prevalencias de exposición pero eso no está expresado en la normativa chilena y en la práctica hay muchas mediciones que no son seriadas y que son muy variables de acuerdo a los escenarios de exposición hay muchos desafíos respecto a la evidencia epidemiológica el caso de antofagasta es un caso excepcional que es prácticamente único en el mundo pero nos encontramos con situaciones en donde no necesariamente nos enfrentamos con niveles elevados de arsénico que requieran un diagnóstico clínico o que requieran un tratamiento de quelación pero se nos hace difícil aproximarnos desde la epidemiología porque muchas veces no alcanzamos a tener muestras representativas o bien sale muy caro hacer estudios que tengan muestras poblacionales lo que estamos logrando hacer es comparar localidades para poder establecer cuán mejor o cuán peor está una comunidad respecto a otra pero en lo que estamos fallando es en plantear intervenciones ambientales que nos permitan efectivamente reducir la exposición y mejorar el manejo de los problemas de salud asociados dado que son bastante inespecíficos porque ya no estamos enfrentados a estos niveles muy elevados pero si estamos enfrentados a comunidades con niveles que son relativamente bajos pero de manera permanente entonces ahí estamos entrando a otro problema dentro de la investigación epidemiológica nos interesa la discusión porque estos son los daños que estamos viendo son bastante inespecíficos algunos de ellos son irreversibles los problemas respiratorios podemos resolverlos pero los problemas cognitivos o los problemas asociados a alteraciones reproductivas no son necesariamente fáciles de revertir y como ustedes saben hay muchas enfermedades que son multifactoriales donde hay una importancia respecto a las características genéticas estilos de vida condiciones socioeconómicas pero de todas estas para nosotros todos estos son factores modificables pero para nosotros el más modificable es el ambiente tenemos como desafíos a nivel país y sobre todo ahora después de la pandemia el fortalecimiento de la vigilancia integral en salud pública con un componente sanitario y ambiental asociado a las enfermedades crónicas que están relacionadas con el arsénico en la exposición caracterizar de manera mucho más actualizada y mucho más completa los niveles de arsénico inorgánico en el aire en el agua y en los alimentos porque nos estamos encontrando a veces comunidades que están en zonas pesqueras de producción pesquera donde aparecen con altos niveles de arsénico inorgánico y respecto a los efectos de salud tenemos mucho que avanzar respecto al fortalecimiento de los registros regionales de cáncer o registros hospitalarios de cáncer y la vigilancia de otros daños en salud que no podemos medir a través de las estadísticas como son los deterioros cognitivos o los efectos en la salud infantil ¿no? y también nos queda pendiente todavía caracterizar la carga de enfermedad atribuible a la exposición pasada y actual arsénico inorgánico y por otro lado fomentar discusiones sobre la calidad del aire y sobre la calidad de los suelos principalmente porque en comunidades muy pequeñas podemos encontrar algunas fuentes que no necesariamente están debidamente protegidas nos interesa mucho también en la discusión establecer el derecho a conocer para que todas las personas sepan los riesgos a los que se enfrentan de acuerdo a su a su cercanía o no a fuentes fijas nos interesa el principio precautorio pero nos preocupa que cuál es el nivel de riesgo aceptable bajo un contaminante que sabemos que es un carcinógeno comprobado y apelamos al principio de la protección respecto a la cobertura que tienen que tener las personas para que puedan atender sus intereses y que haya un rol protector del estado para cuidar a las personas tanto en cuanto a la prevención de enfermedades a la promoción de entorno saludable y por supuesto a la preservación de un estado óptimo de salud sin olvidar lo que la organización mundial de la salud nos plantea y es que tenemos que enfocar nuestras acciones hacia la remediación o sea hacia la atención en cuanto a los resultados en la salud poblacional pero sin desatender y trabajar para reducir las exposiciones lo más que se pueda en el ámbito del trabajo en el ámbito en el ámbito el ambiente general incluso dentro del hogar espero no haberme pasado mucho muchísimas gracias y quedo atenta para las preguntas después muchas gracias doctora Cortés ahora vamos a pedir a Magister Diego Juan Losígoris que nos pueda exponer su tema efectos del arsénico en la salud reproductiva claro que sí muchas gracias comentenme por favor si se observa la presentación si está bien perfecto muchas gracias ok bueno antes que nada agradecer la invitación de la Academia Nacional de Medicina en verdad es un gran gusto y un increíble honor poder formar parte de esta sesión sobre todo un tema tan importante como es la exposición arsénico y bueno ya en la ponencia anterior hemos visto sobre distintos problemas en la salud que ejerce pues el estar expuesto arsénico pero por supuesto también tenemos que tomar en cuenta que hay poblaciones vulnerables las cuales se están enfrentando a este metaloide que termina siendo tóxico y una de esas poblaciones vulnerables por supuesto que son las embarazadas y esto que implica de que el arsénico tiene efectos sobre la salud reproductiva así que en la charla o en la pequeña presentación de ahora trataré un poco de hablar sobre la investigación que hay respecto a los efectos en salud reproductiva y también tocaré lo que es un poco de nuestra experiencia que hemos tenido respecto a las investigaciones que hemos hecho en Tacna bien entonces vamos a iniciar hablando sobre la exposición arsénico en el mundo y bueno como pueden observar aquí en la diapositiva pues al menos alrededor de 108 países en el mundo están afectados y esto va sumando prácticamente 230 millones de personas pero algo muy interesante es que alrededor del 90% de la contaminación por arsénico es geogénica es cierto que hay fuentes o hay causas antropogénicas como por ejemplo la minería y sobre todo la minería asociada a cobre la cual lixivia y libera arsénico pues a las fuentes de agua por ejemplo los subsuelos que termina por llegar al consumidor final es la población en general es importante decir de que en sí la mayor parte de la contaminación por arsénico y por tanto su exposición es geogénico o sea es natural por tanto todas las personas o la gran mayoría de personas que vivan en zonas donde hay una rica concentración de arsénico en sus suelos pues es muy probable de que estén expuestos y bueno si esta exposición es alta y por supuesto si es crónica es posible que desarrollen resultados desfavorables en salud y acá hay algo interesante sobre este pequeño mapa en cuanto a la exposición de arsénico a nivel mundial y es que bueno es del 2021 pero si uno retrocede a reviews o revisiones de unos años atrás incluso topándose con revisiones del 2017 2015 no figuraba Perú esto es bastante interesante porque claro el de Sudamérica o bueno Latinoaméxico en cuanto a Chile que tiene pues mucho tiempo siendo investigado y de hecho hay estudios muy interesantes que están dando una exposición histórica incluso exposición crónica pues en este tipo de restos humanos por supuesto también Argentina pero Perú no figuraba bien esto en verdad se conocía un poco más a nivel empírico bueno cuando hablé con mi amigo el doctor Claudio Ramírez en ese entonces era director de la direza de Tacna me comentaba que en sí este era un en verdad era un problema a voces bien pero no se llegaba en verdad a reportar a nivel científico si se quiere decir pero ya hoy en día sí se reconoce a Perú pues como un país que es afectado por el arsénico ya después hablaremos un poco de por qué Tacna especialmente ok tal como mencionó la doctora Cortés pues el arsénico es tóxico para el humano la exposición crónica está asociado al desarrollo de distintas enfermedades siendo incluso considerado como un carcinógeno un carcinógeno como tal especialmente para cáncer de piel cáncer de pulmón pero también vemos que hay afectaciones a otro nivel como por ejemplo a nivel endocrino se ha visto asociación en cuanto al desarrollo de diabetes mellitus también defectos o afectaciones a nivel del sistema nervioso a nivel hepático entre otros bien ahora acá hay algo interesante respecto al arsénico y es que este es capaz de cruzar la barrera hematoplasentaria bien entonces dado esta facilidad que tiene pues este metaloide es que vendría estar ocasionando sus efectos sobre la salud reproductiva pero como así en verdad el mecanismo de acción por el cual el arsénico está alterando los resultados reproductivos que puede ser el desarrollo del feto por ejemplo no se conocen del todo sin embargo algo muy muy curioso es que bueno como Vince indicó de todo el espectro del arsénico de todas sus especies en verdad nos interesa mucho a nosotros ver el arsenito y el arseniato o bueno el arsénico trivalente y pentavalente siendo el trivalente el más tóxico pero ¿qué sucede? el arsénico trivalente tiene una gran afinidad por los grupos tioles de distintas proteínas entonces cuando este cruza la placenta y también se acumula en la placenta vale decir pero la cruza y pues llega al feto en desarrollo por supuesto este va a comenzar a interferir en las pues en proteínas ricas de grupos tioles entonces puede llegar a interrumpir la normal función de enzimas tan importantes como las encargadas o con una función antioxidante no solo ello sino que también puede interferir con enzimas relacionadas a la producción de ATP bien entonces todo esto puede ocasionar una disfunción a nivel celular que podría estar conllevando a la muerte celular o también a procesos inflamatorios pero no solo ello el arsénico pentavalente es competitivo en referencia a los grupos fosfatos entonces se ha visto que el arsénico al competir con los grupos fosfatos también compite o interfiera en la producción de ATP bien entonces llegamos a tener toda una desregulación a nivel celular que como les indiqué podría llevar a la muerte a la inflamación y si hablamos precisamente la placenta podría conllevar a la inflamación placentaria a un inadecuado desarrollo de esta como por ejemplo mediante una menor vascularización y bueno si esto afecta por ejemplo las arterias espiraladas pues de hecho la placenta va a vivir en un ambiente o va a intentar desarrollarse en un ambiente totalmente inflamatorio y esto nos puede conllevar a que pues no hay un adecuado transporte de nutrientes hacia el feto por ejemplo y esto también se ha visto que afecta lo que es el transporte de la glucosa no solamente por los mecanismos que ha indicado en cuanto a afectar la función de enzimas por ejemplo sino que también se ha observado aunque esto más a nivel in vitro todavía no se ha visto a nivel de bueno en humanos que afecta lo que es el transporte de glucosa a nivel placentario hasta cierto punto disminuye los receptores o los glut4 de la placenta y esto estaría impidiendo de que hay una adecuada nutrición pues del feto y entonces sumando todos estos efectos es que investigaciones en el mundo han ido relacionando la exposición crónica arsénico con distintos resultados en salud siendo los más importantes y los que más evidencia tienen el aborto espontáneo la muerte fetal tardía el bajo peso al nacer y todo esto tiene sentido por supuesto porque estamos entendiendo de que el arsénico está inflamando todo este este hogar pues del bebé está inflamando la placenta puede estar ocasionando desregulaciones celulares a nivel del feto y todo ello puede puede conllevar a que el bebé nazca con bajo peso por ejemplo o que también nazca pretérmino o incluso si los problemas son muy exacerbados a nivel placentario también podría conllevar a una preeclampsia bien que bueno al final todo está relacionado una mala un mal desarrollo placentario puede conllevar pues a un bajo peso a un nacimiento pretérmino o por supuesto a un aborto bien sin embargo acá quería hacer en parte de la presentación un poco de hincapié en nuestra experiencia en Tacna ¿por qué? bueno resulta y tal como se registró en la por informes de la direza Tacna allá por el 2012 2010 también o 2015 es que toda esta esta región estaba expuesta a arsénico tenía concentraciones de arsénico en agua potable superiores al nivel recomendado por la OMS que como bien indicó la doctora Sandra es de 10 microgramos por litro entonces como pueden observar en este gráfico que es de la misma direza distintas provincias de Tacna tenían niveles superiores bien pero acá hay algo importante y bastante interesante es que también con los datos que reporta el hospital Hipólito Unano de Tacna hay una gran prevalencia de macrosomía o bueno por así decirlo de modo más general los bebés son muy pesados bien nacen con un peso promedio superior al del resto de regiones y aquí hay un poco un deslinde entre lo que podemos ir pensando que ocurriría ya que la región de Tacna está expuesta a niveles elevados de arsénico bien entonces si este es el caso ¿por qué los bebés están naciendo muy grandes? y de hecho es para pensar en distintas hipótesis justamente esta discordancia nos llevó a realizar un primer artículo allá por el bueno se publicó en verdad se publicó en el 2020 2019 perdón en donde pues a modo de un análisis ecológico se evaluó o se hizo una relación entre los distintos niveles de exposición arsénico con los resultados perinatales bien y se pudo observar que en lugares con una exposición elevada de arsénico pues parecía que había una menor prevalencia de PEG y mayor de macrosomía claro que este fue un estudio bastante inicial pero de todas maneras y bueno con todas las limitaciones de un estudio ecológico por supuesto pero de todas maneras nos acercaba un poco o nos iba hablando un poco de pues este esta disyuntiva de lo que se sabe a nivel a nivel de evidencia con los efectos del arsénico en cuanto al peso al nacer y con lo que estábamos viendo en Tacna es por ello que posteriormente se decide plantear un estudio sin embargo este estudio se plantea pensando un poco en distintas hipótesis que en verdad podrían estar explicando este fenómeno y por supuesto puede partir desde un punto de vista genético un punto de vista étnico también como se ha visto en distintas poblaciones y principalmente poblaciones pues indígenas que han estado expuestas en concentraciones elevadas de arsénico durante miles de años por dar un ejemplo pues en el norte de Argentina los los collas se encuentran polimorfismos en genes asociados al metabolismo de arsénico asociados a una mejor un mejor metabolismo de este metaloide entonces como hay un mejor metabolismo los efectos en salud serían menores entonces eso también nos lleva a partir o mejor dicho nos lleva a pensar en componentes técnicos que podrían estar modificando esta asociación por ejemplo aquí en Perú y también cabe decir que los collas pues son de la parte sur del o bueno antiguamente formaban de la parte sur del Tahuantinsuyo que era el collasuyo de ahí viene collas pero también recordemos que nosotros tenemos a la etnia aymara y pues ellos están ubicados también al sur del Perú bien al sur del Tahuantinsuyo también y vivían en zonas altoandinas entonces las zonas altoandinas también presentan en Perú una gran concentración de arsénico de ahí que se ha visto en Puno también elevada una exposición de este tipo entonces como ha habido una exposición bastante crónica durante pues miles de años en este grupo étnico y tomando en cuenta que hay una gran migración puneña y por tanto también de la etnia aymara hacia el sur del Perú bien podría esto quizá explicarnos un poco de por qué estamos observando un alto peso al nacer en Tacna a pesar pues de una exposición arsénico eso todavía son hipótesis por supuesto no hemos tenido la oportunidad de realizar estos análisis tenemos la total intención pero bueno por supuesto esto va a quedar para un futuro y esto nos animó a plantear pues el estudio solo para comentar un poco más aquí es una pequeña figura un pequeño esquema de cómo el arsénico pues es metabolizado en el cuerpo para no andar en detalles pues solo indicar de que sufre un proceso de doble metilación y cuanto más metilado es menos tóxico y justamente estos polimorfismos que se encuentran en poblaciones indígenas o con mucho más tiempo de exposición al arsénico pues tiene una mejor metilación o sea en sus cuerpos producto de pues su propia función metabólica hay un arsénico o se produce mayor o sea una mayor concentración del arsénico no tóxico que es el doblemente metilado bueno entonces como les estaba comentando todo esto nos lleva a pensar y pues nos inspiró a desarrollar un pequeño estudio piloto en Tacna en donde se reclutó se reclutaron o se planeó reclutar 150 mujeres embarazadas perdón hasta el segundo trimestre de gestación que fue lo que finalmente se pudo se quiso hacer del primer trimestre pero era un poco complicado y a ellas se les iba a evaluar el arsénico en el agua potable bien de la fuente más común que tengan por ejemplo del agua proveniente del caño de la cocina y también en la orina y esto por trimestres entonces iba a ser una medición del arsénico total en orinas y una especiación de la misma para ver cómo estaba el arsénico inorgánico el arsénico monometilado y dimetilado en estas mujeres y se les iba a seguir hasta el final del embarazo para poder ver el resultado en salud o sea el peso al nacer de sus niños si nacieron pretérminos o si fueron pequeños para la edad gestacional en primer lugar respecto a la a la exposición de arsénico en agua potable algo que nos dimos cuenta que nos resultó muy interesante es que esto se realizó en la provincia de Tacna vale decir y lo que encontramos fue de que en la zona sur que corresponde al distrito de coronel al barracín Lanchipa que es la parte sur de la provincia de Tacna las concentraciones de arsénico estaban dentro de lo permitido o la gran mayoría de las mujeres que reclutamos en esta zona o sea tenían un nivel de exposición bajo pero conforme uno iba subiendo más al norte bien como por ejemplo la misma el mismo distrito de Tacna pues las concentraciones eran moderadas de alrededor de 25 microgramos por litro pero uno subía más ahí los distritos de Alto Alto de la Alianza Ciudad Nueva por ejemplo las concentraciones subían y eso es bastante interesante y no teníamos muy claro por qué sin embargo cuando comenzamos a ver de dónde surge el suministro de agua para los hogares pues nos dimos cuenta que la zona norte y central de Tacna era abastecida por agua que viene del río o sea por agua superficial y esta obviamente llegaba a la planta de tratamiento y bueno se distribuía las casas mientras que la parte sur que es el distrito de Albarracinda en Chipa el agua era subterránea bien no venía de pues de fuentes de agua superficiales sino agua subterránea ahí se cavaban pozos la empresa encargada de la distribución tratamiento del agua pues la estrella mediante pozos y eso se repartía entonces aparentemente el agua que pues conforme va bajando de la zona altoandina y va llegando pues al subsuelo parece que ahí se limpiaba bien esto es bastante interesante o sea dentro de un misma una misma provincia una misma área teníamos exposiciones diferenciadas bien en cuanto a las evaluaciones del arsénico en orina pues aquí tenemos un poco la distribución de las concentraciones de las distintas especies y un poco su comparación o evaluación frente a la encuesta de Lendes que se hizo en Estados Unidos ahí en Estados Unidos se mide lo que es arsénico en orina bastante interesante aquí pues aquí no encontramos que en nuestra población bien ahí en Tagnan las mujeres presentaban un promedio de arsénico total muy superior a lo reportado pues en esta otra población también el arsénico inorgánico aquí tenemos el rango y sí resulta también ser elevado para ciertas mujeres ahora los promedios hay un poquito parece que el arsénico inorgánico en la orina no resulta ser tan elevado bien pero cuando esto lo dividimos según trimestre de gestación en el tercer trimestre la concentración de arsénico inorgánico aumentaba y esto es muy extraño y lo vamos a ver en una en una diapositiva posterior de ahí también otras especies de arsénico que son las pues en el caso de la arsenobietaína que es considerado como la forma inofensiva y las formas metiladas que como les indiqué la forma dimetilada es la menos tóxica y como pueden observar pues también es muy superior y todo esto nos habla pues de la gran exposición que llega a tener en la población de Tacna ahora claro que si lo comparamos con otras poblaciones de la región donde pues se ha estudiado más exhaustivamente por ejemplo en zonas altoandinas de Argentina o norte de Argentina o Bahía Camarones ahí en Chile aquí la exposición no llega a ser tan alta como en esos lugares sin embargo aún queda la cuestión aún queda la incógnita de a nivel genético que podría estar pasando también ¿no? de todas maneras esto representa o esto indica de que hay un problema con el tema del arsénico que las poblaciones o que esta población se está exponiendo a niveles pues elevados y en cuanto a los resultados perinatales pues obtuvimos que el peso promedio también resultó ser pues elevado de casi más de 3 kilos y medio 3.618 gramos que también resulta ser superior a lo reportado en otras regiones ¿bien? por otro lado el porcentaje o la prevalencia de nacimiento pretérmino pues resultó ser baja pequeño para edad gestacional también bajo pero algo interesante es que grande para edad gestacional fue casi el 30% y esto está esto es muy muy similar a lo reportado por el mismo hospital ¿bien? en todos los nacimientos de distintos años entonces aquí también seguimos viendo de que los niños pues nacen muy grandes y no tenemos una explicación muy clara del porqué bueno en este otro artículo se trató de hacer una primera aproximación a la evaluación de la asociación entre la exposición arsénico y los resultados perinatales y no se observó en sí un mayor efecto en cuanto al peso al nacer pero sí pareciera que hay ciertas tendencias en cuanto pues el efosición arsénico con lo que es el nacimiento perdón con lo que es el nacimiento pretérmino claro que nuevamente aquí como bien figura en la tabla el número de de niños que fueron pequeños para la gestión son muy poquitos entonces recordemos que este fue un estudio piloto claro aquí bastaría o tendríamos que aumentar el tamaño de muestra para poder ver una mejor asociación pero ya un poco quizá nos va hablando de cuál es esta relación entre el arsénico y los resultados perinatales en tagna ahora este análisis lo hemos llevado un segundo nivel ya a mayor detalle todavía no está pues publicado por eso no no lo he colocado pero hemos hecho un análisis de la toxicocinética del arsénico y su asociación con el peso al nacer y del mismo modo tampoco hemos encontrado asociación y esto es bastante esto es un poco desconcierta porque cuando evaluamos y este es el gráfico que les comenté sobre el metabolismo que les iba a hablar más adelante cuando evaluamos cómo es la distribución de los metabolitos de arsénico según trimestres de embarazo vemos de que esto es diferente en el tercer trimestre todos los metabolitos de arsénico están más tirados hacia una mayor metilación mientras que en el segundo trimestre está más tirado hacia un arsénico inorgánico pero aquí estamos viendo lo contrario el segundo trimestre todo está más pegado hacia un arsénico metilado mientras que en el tercer trimestre no entonces no todavía no tenemos una respuesta del porqué a esto hay demetilación o sea de que el arsénico no se está no se está metilando sino que se está demetilando y esto es observado para otros metales como por ejemplo bueno el arsénico es un metaloide pero se ha visto para otros metales como el mercurio donde se ha visto demetilación de mercurio en vivo y en humanos podría estar esto ocurriendo con el arsénico probablemente y esto tiene mucho que ver y bueno no hay muchos estudios pero aparentemente la dieta es un factor que está influyendo mucho en ello sobre todo en cuanto al consumo de ciertos alimentos como por ejemplo arroz y bueno como sabemos la población peruana pues es una vida consumidora de arroz y parece que el consumo de arroz y que este arroz esté pues con altas concentraciones de arsénico parece favorecer procesos de demetilación pero no solo ello sino que también se ha visto procesos de demetilación a nivel de la microbiota entonces vale la pena y realizar un análisis del microbioma y si hay procesos de demetilación que están variando según el avance del embarazo entonces pues como pueden percatarse hay muchas hipótesis que valen la pena o que necesitan ser evaluadas para poder explicar ¿no? porque hay esta disyuntiva entre la exposición y el resultado ¿por qué estamos teniendo niños tan grandes? ¿podrá ser la genética? ¿podrá ser la alimentación? ¿podrá ser factores como el microbioma? no lo sabemos y por supuesto tienen que estudiarse bueno muchas gracias por su atención y también agradecer a las distintas instituciones que formaron parte de este estudio el laboratorio de endocrinología y reproducción la universidad de Emory de Tulane la universidad de Alabama en Birmingham la dirección de Tacna por supuesto que nos brindó todas las las facilidades la universidad nacional Jorge Basada de Groman y al regional Geo Health Center en Perú pues por medio del NIH muchas gracias a todos vamos a pedir ahora que nos acompañe el Dr. J.P. Whitley que nos va a hablar sobre arsénico en los alimentos y su metabolismo sorry about that am I in presentation mode si se ve se ve la presentación si yes ok well thank you for the opportunity I would like to thank Gustavo González Renjipo and Diego Farros for connecting me to this wonderful opportunity and I want to extend my appreciation to the academy for the invitation Diego and Gustavo and I have been working on issues related to arsenic exposure in both of the areas where we're working now obviously in Peru there but we've been doing a lot of work in Suriname South America as well where it's it's less well known about regarding the environmental concentrations of arsenic in Suriname certainly the groundwater hasn't been subject to near as much analysis as has been in other areas of South America but what I'd like to focus on this evening while I'm here is more about exposure to arsenic I think we've had two great talks that have really gone over the toxicity toxicology the various health outcomes that are associated with arsenic I think it's also interesting too that arsenic is probably one of the oldest known toxins in terms of the the discipline of toxicology being known as the poison of kings and the king of poisons but we're finding out now with some of our more modern methods and tools and techniques the array of health impacts that arsenic seems to be involved in so one of our concerns in Suriname where we're primarily focused on exposure to heavy metal mixtures primarily mercury from small scale gold mining but also lead and cadmium and then some essential elements has been the emerging evidence that arsenic may have a profound impact on children's neurodevelopment and that's been the primary health outcome that we've been looking at so what I'll briefly do tonight is go over arsenic and the different chemical forms primarily focused on the forms that you find in different types of food because that's what I want to focus on tonight as a source of exposure and I also want to discuss a little bit of the pilot work we've done a very small study in Cernom focusing on rice and rice cereals as ways of looking at exposure to arsenic in the diet not so much through water but through food both in the adults and in children not uncommon in many areas of the world to transition children from breast milk to soft foods including rice cereals so this has been a major concern of ours and others because of the heavy consumption rates of rice cereals and the very small size of infants and toddlers that consume this so what I'd like to go over is what are the major forms of arsenic that are found in food the different chemical forms which are really very similar to many of the metabolites that are formed the previous talks have mentioned the different biological metabolites what types or kinds of foods tend to contain arsenic at higher levels though there is still much work to be done a lot of the work that's been done in food has been in select areas I think stronger attention needs to be paid to not only the food types but the kinds of conditions in which they're grown including the soil chemistry and the source of any kind of water that's used to irrigate the crops I'll spend a little time on what I think is a rather neglected topic especially in the US and perhaps in Europe when we're looking at sort of typical average consumers of some of these food items and we tend to ignore those that tend to be heavier consumers and certainly for certain types of food like like rice and other cereal and grain crops these can form the staple carbohydrate source for most diets across the world especially something like rice which is heavily consumed across the world much more so than an average consumer say in the US and then I'd like to spend some time on the metabolism the biological elimination of arsenic in the human body and mammalian bodies and connect that with the very important metabolic cycle of one carbon metabolism and how that can be used in fact there's several studies that have been done but there are several intervention studies now that are being conducted looking at this relationship between products of one carbon metabolism primarily methyl donors and their involvement in the detoxification and elimination of arsenic so while not exhaustive this slide gives you know presents us with the primary chemical forms of arsenic that we typically find in food items and in the diet again the previous talks have gone over many of these in terms of metabolites but it's in terms of what different types of plants do in terms of metabolizing these they'll form some of the same compounds as well the two that we obviously worry the most about are arsenic acid arsenate and arsenic acid and arsenite or arsenite so these are the two most toxic forms that have already been discussed at some length these are chemical forms of arsenic that are initially taken up by many root crops and plant crops you will find the two different methylated forms of arsenic MMA and DMA but then there's a whole series of organo arsenicals that you find in different types of food this is not an exhausted list either there's a number of organic arsenical sugars that are found in a lot of food crops arsenobetaine is common in a lot of food crops but it's also the predominant form of arsenic that you find in fish selfish seafood for example so for example if you look at total arsenic levels in coastal communities or communities that rely heavily on seafood as their principal source of protein they will have astronomically high levels of arsenic but it's almost all arsenobetaine which is largely been shown to be fairly non-toxic as most of the other organo arsenicals have been shown but I don't think that toxicology is completely exhausted so I think there's probably more to do there you might know of some of the other forms of arsenic and these are applications of arsenic in primarily the poultry and the swine industry these are organic arsenicals that have largely been used as food additives in the poultry industry primarily but also the swine industry and their function in that application has been primarily as an anti-parasitic and an anti-dysentery these have largely been phased out as of about 2015 I think Niderson the one to the far right was phased out by the company that produced it voluntarily at least in the U.S. in 2016 so fairly recently these were applied pretty heavily in both the poultry and swine industry and I think it's still important for us to consider that these while largely phased out in many areas they may still be used in some areas toxicologically compared with say inorganic forms of arsenic and a few of the other organo arsenicals these have not really been the subject of much study but based on the data we have regarding consumption of poultry and swine certainly even in the U.S. it would seem to suggest that they are probably not an important in terms of toxicity but again I think the toxicology has yet to really demonstrate that they are completely safe one of the primary reasons they were phased out in the U.S. and other parts of the world was you can find detectable levels of arsenic in the edible portions of the animals that are fed this material so I think it was as much a perception problem in the U.S. as So obviously the primary source of arsenic in the diet is water groundwater and drinking water but I think another secondary important source is through food and especially certain food types rice is probably one of the more well-known grain crops that takes up arsenic the arsenic tends to accumulate in the husk less so in the internal grain itself but still even in processed white rice for example you can find appreciable levels of arsenic I'll show some of the data that we've generated it's very similar to what the U.S. FDA has generated and rice studies elsewhere have found and one of the reasons why rice is important in terms of taking up arsenic is twofold and like all plant crops arsenic is actually especially the inorganic forms of arsenic look much like phosphates to plants for example so they have phosphate transporters in their roots that if there is inorganic arsenic in the area in the soil they will take up arsenic as part of that uptake process and the other issue you have with rice is in a lot of areas the groundwater itself that is used to irrigate the rice is itself has high concentrations of arsenic and organic arsenic and so it represents an immediate problem to the crop being grown but then it can also build up in those soils that are used to repeatedly cultivate for rice other grain and cereal crops are also known to take up inorganic arsenic barley for example in some areas where it's grown in soils that have high levels of arsenic tend to take up a good bit of arsenic fruits and fruit juices again where they're grown in areas where there are higher concentrations of arsenic that translates to higher concentrations in the fruits themselves there's been a lot of concern in the US especially at the FDA about arsenic and fruit juices especially those made naturally from whole fruits and then other vegetables leafy vegetables are of concern as well and in some areas they have demonstrated they will take up levels of concern that could potentially impact health but in many of those studies they're usually below those of health concern and then as I mentioned fish and shellfish but almost all of the arsenic you find in fish and shellfish is in the form of arsenobetaine which is an organic arsenical that is largely thought to be non-toxic I know in Suriname there are other food types that are preferred including cassava cassava is widely consumed in Suriname I believe it's consumed widely in South America as are potatoes and sweet potatoes and these are major staple root tuber crops in these areas this is one of the staple crops we'll be looking at for arsenic as well as some other heavy metals including lead but when grown in soils with high concentration you do find detectable levels in the edible portion so not surprisingly among all of us the concentration in the soil is going to have some positive correlation with what you typically find in the crop itself but many studies have found that the edible portions the tuber portion itself the internal tuber usually doesn't accumulate that much arsenic compared to some of the other parts of the plant that typically aren't forming the basis of the edible portion but arsenic does tend to accumulate in the stems and the leaves of these plants and it also may be found on or in the skin so there are some recommendations to make sure that individuals rinse off their sweet potatoes their cassava their potatoes before cooking and eating trying to get as much of the soil off of them as possible that's the external contamination if you will and then if possible peeling them can make them even safer in a similar way to eating more processed rice with respect to rice I should have mentioned this a number of studies have looked at over boiling or using excess water in boiling rice and cooking rice far boiling rice and those studies have found that indeed if you if you do that you will reduce the levels of arsenic in the rice itself but at the same time you also reduce appreciably the nutritional aspects of the rice including folate which we'll talk about here in a minute or so niacin thiamine and riboflavin the major nutrients in rice so it's kind of a double-edged problem there you can reduce the arsenic but at the same time you're reducing the nutritional benefit and I would say with respect to all of the food crops that may accumulate arsenic more research is needed in this area and I really think more of the human health research needs to include dietary analysis and dietary examination as part of the public health research that you're doing when you're looking at the effects of arsenic on populations so I want to talk a little bit about the pilot study we've done in Suriname it's focused on rice and rice cereals and we opportunistically if you will this was not a systematic analysis by any means it was really a simple pilot study to look at the potential for rice to be a major source or a principal source of arsenic exposure in Suriname and what we found in this opportunistic sample of 15 different products most of these were grown or produced in Suriname three of these products were imported from other countries so most of them represent sort of the base primary food crop in Suriname which is rice and as you can see the concentrations the concentration here on the left axis most of the rice samples that we obtained and the median concentration was above 100 ppb which the US FDA has considered as making a threshold for whether or not that particular rice product would be considered safe for human consumption but based on consumption patterns in the US which are much lower and quite a bit different than the consumption patterns we see in Suriname now the US FDA has issued a guideline for limiting arsenic and rice cereals that parents feed to their children and that is they are using the 100 part per billion threshold as that cutoff for where they would determine a particular rice cereal is safe for consumption or unsafe and of the six rice cereal samples that we obtained the median level was above that concentration and would be considered in the US unsafe coupled with that work we as part of our we too had a geo health program funded by the same national institutes of health center that Gustavo's center was funded by and as part of that we were conducting dietary recall and as part of that we were focusing on rice consumption and we asked a very simple set of questions around consumption of rice essentially how much rice do you consume in terms of meals and the frequency of those meals and at each of these meals could you give us an idea of how many spoonful servings which we then converted to a mass you typically eat in one of these meals and I think what's striking is what we found out was or what this revealed and this is 1,125 pregnant women that we surveyed from across Suriname the interior region and two of the large coastal cities was that compared to the U.S. for example where it's the average consumer is estimated to consume one rice meal per week individuals in Suriname at least the pregnant women that we surveyed tend to consume one or more rice meals per day so substantially more rice consumption than what you find in the U.S. so the risk assessment in the U.S. wouldn't you know by that very fact does not really apply to be protected here we also found that they tend to eat what would be two to three spoonful servings per day predominantly that are at 125 grams per meal and we're using all this to then apply towards a risk assessment model that this data is generated from in which we're looking at the concentration of arsenic in the rice that I showed you before these consumption parameters and then we generate a product from that give you an idea of just how much arsenic they're consuming and then we break that down per body weight and we did this in a probabilistic way so we had the body weights of all of the pregnant women in the study we use that information to generate distribution so instead of using kind of a simple deterministic approach to a risk output we could generate a probabilistic distribution of the risks for both non-cancer risks and cancer risks and so what these two distributions are showing is the non-cancer risks and in this case that is dermal risks keratosis hyperpigmentation and vascular complications that are related to exposure to inorganic arsenic that the US EPA uses as their benchmark reference doses for assessing safety in different types of media in this case this is food product the idea being when the hazard quotient or the hazard ratio is at or above one risk assessors of the US EPA and elsewhere consider that to be of elevated risk and so what I want you to look at here is this figure on the left the x-axis and where you find the hazard quotient of one somewhere around 55 to 60 percent of the population would be considered at an elevated risk based on the total arsenic levels that we found in the rice now if we assume that only 50 percent of that was inorganic arsenic somewhere around 10 to 15 percent of the population is still at an elevated risk primarily because of the heavy consumption of rice so that's for non cancer risk so for cancer risks we again use the EPA's integrated risk information system and the information they have for cancer risks in this case they're using a cancer slope factor for the probability of developing bladder cancer from exposure to inorganic arsenic and in this case most risk assessors would tend to agree that any risk that exceeds one out of 10,000 in other words one excess cancer for 10,000 people exposed would be considered excessive what we find here is that the majority of women consuming rice in this way with arsenic concentrations this high would have a very high cancer risk so you can see sort of the median cancer risk here is 5 out of 10,000 so probably around 80% of the population for total arsenic considering that all of it represents inorganic would be at excess risk and then when we make the assumption that maybe half of that arsenic total arsenic in the rice is inorganic we still see that risks are quite and this drops to about 60% of the population would be considered at excess cancer risk by US standards so if this were the case in the US the regulatory agencies would be acting on this now I want to move into metabolism and finish up with some interesting thoughts on what could be done in certain populations where it may be difficult to mitigate exposures especially for those that are sensitive this is the basic metabolism oxidative methylation pathway for inorganic arsenic in mammals so you start off with these inorganic forms pentavalent trivalent inorganic arsenic and they undergo a series of methylation and reduction reactions to ultimately generate what we think are the less toxic metabolites that are easily excreted and eliminated from the body and as was mentioned before Diego mentioned that the enzyme that carries out these methylation reaction is arsenide 3-methyltransferase and there are a number of polymorphisms that have been demonstrated in certain populations that are much more efficient at this methylation reaction so I think that's another key feature that's been brought up but you generate the two monomethyl metabolites first the pentavalent and the trivalent formed after a reduction step and then a subsequent second methylation step that generates the two DMA dimethyl arsenic metabolites and then these are fairly easily excreted I did also want to mention that there are a couple of other secondary metabolic pathways that aren't considered to be predictorally common this is the major pathway that we just discussed but there are a series of glutathione conjugations that result in glutathioneated arsenic species and then there's also arsenic has an affinity for thiol groups and proteins and will bind different thiol groups and proteins as well and so I wanted to revisit this one more time to show these are really the key steps in the biotransformation and elimination of inorganic arsenic into two organic forms and the last couple of slides I wanted to go over really involve the one carbon metabolic cycle which is really the biological physiological cycle that generates that methyl moiety that is used to conjugate and detoxify inorganic arsenic and the somewhat less toxic but more toxic than DMA forms of MMA and so here on the right is the folate cycle which is actually the ultimate source of methyl groups in this process and connected to that is the methionine cycle and this is where the ultimate methyl donor estadenosil methionine is generated which is the chemical that actually donates the methyl group in the methylation process that arsenide 3-methyltransferase carries out and so I think that's important to remember this is an essential element that the body doesn't produce folate so we have to get it dietarily I think most of us are probably well aware of how important it's been in children's neurodevelopment especially spinal tube defects so a number of our foods are now supplemented with folic acid which is the precursor for this that can be used in the folate cycle and I think it has a lot of relevance to populations that may be in areas where it's difficult to mitigate the exposures and you're seeing human sensitivity or human effects that are resulting from that and as I mentioned there are several intervention studies now being done there have been a few studies prior to these that have really demonstrated that this may be at least in the interim an alternate way to help offset potential health effects resulting from exposure to inorganic arsenic so again we have the folate pathway here which is busy taking in folic acid primarily contributing this methyl group to the methionine pathway that ultimately generates S-adenosyl methionine which is the primary methyl donor we've seen this in other slides already where the methyl group comes off and starts the detoxification pathway for arsenic to form the two monomethyl forms and then ultimately the two dimethyl forms which are even less toxic to potentially non-toxic and then they're excreted so I think this can be a possible tool that we put in our toolkit to help mitigate exposures not so much exposure but mitigate the harmful effects of exposures in cases where we really can't reduce exposure where it's maybe challenging to do so I know there's a number of very effective filtration methods ion resin exchange methods that can really extract arsenic efficiently from drinking water but those technologically aren't always available so there may be a way to intervene dietarily so that's why I wanted to show this I wanted to thank all of the all my colleagues in Suriname who've been helping with this we've got to cross our fingers we have grant proposals in to look at arsenic in Suriname and the populations there we've generated some recent very preliminary data on some of the drinking water and it doesn't seem like it's going to be too much of a concern though in the capital surprisingly in Paramaribo we did find several water samples that were above the 10 microgram per liter U.S. standard which may be a problem because coupled with consumption of rice and cooking the rice in such water that may be an additional problem and with that I will stop we now invite Dr. César Cabez and Dr. John Astete who will make comments about the symposium they can ask some questions to the expository and finally when we receive some questions from the assistant to Dr. César Cabezas can make his comments with Dr. Thank you Dr. González and thank you for to participate in this symposium of so brilliant expositor in real Una amplia experiencia y un profundo conocimiento sobre el tema. Es algo que es imprescindible compartirlo. Los metales pesados en general en el Perú son un problema no solo de salud pública, sino también son problemas sociales. Y muchos conflictos sociales están en torno a metales pesados, pero no solamente en zonas mineras, sino también, como ha mencionado la doctora Sandra, en áreas donde no hay minas, la exposición por consumo del agua. Como se ha mencionado, yo creo que es importante la exposición al aire, al agua, al suelo y a los alimentos, como ha mencionado el doctor Jeff. Y todo ese espectro de exposición lo tenemos acá en Perú y lo compartimos en realidad en ese mapa de toda Sudamérica que prácticamente estaba rojo. Y es probable que los lugares que no están rojos es porque no hay datos, porque no se han hecho estudios y es posible que todo el mapa de Sudamérica esté en... Entonces solamente quería comentar, haciendo alusión al tema de metales pesados en general y en particular al arsénico. Los otros metales como el plomo, por ejemplo, tenemos más en zonas mineras o cuando se utiliza también el tema de mercurio. Y en áreas como en la costa del país tenemos el mismo problema que tiene Chile en el norte, ¿no? El consumo de agua es una exposición permanente. Y viendo la exposición del doctor Jeff, donde muestra los alimentos, justamente los que más consumimos nosotros, ¿no? El arroz, los tubérculos como la papa, el camote, la yuca. En nuestras tres regiones se consumen esos alimentos. Y aunque se dice que el efecto del arsénico orgánico es menor, creo que lo que ha mostrado es evidente que sí es un problema. Solamente quería aprovechar la oportunidad para mencionar la necesidad del trabajo conjunto. Porque hay cosas que obviamente se avanza... En Chile veo que han avanzado mucho. Por ejemplo, nosotros estamos empezando con tropiezos todavía aún en cuanto, por ejemplo, a los biomarcadores. Estandarizar los biomarcadores y descentralizar el diagnóstico al primer nivel de atención. Y lo otro que, además de la vigilancia de los cánceres, las formas crónicas ya con manifestaciones clínicas evidentes, es hacer una vigilancia clínica usando biomarcadores, y no solo biomarcadores de la exposición a los metales, y en este caso al arsénico, sino también, por ejemplo, electrocardiogramas, evaluación integral de las personas expuestas. Porque un problema que tenemos acá es que en las zonas donde hay esta exposición permanente, sean zonas mineras o no, claro, la solución sería no estar en el lugar y salir del lugar, pero eso es casi imposible, porque la gente vive de las actividades que desarrolla en el lugar donde ha nacido usualmente y donde va a hacer su vida. Entonces, es un tema complicado, y en ese contexto deberíamos ver las alternativas y las intervenciones. Entonces, un tema creo que importante es la regulación de la calidad del agua, el suelo, y esos marcadores que podríamos compartir entre los países que estamos afectados por este problema. El otro tema es la vigilancia clínica para ir reportando que hay algo, porque el reporte ya de cáncer o de bronquietasias, de problemas que ya se han dado, en realidad es un poco tarde, ¿no? Es necesario para saber esta asociación, pero si tuviéramos información previa de algún cambio que nos permita hacer intervenciones a nivel individual y a nivel colectivo, sería interesante. Entonces, en investigación sobre la fisiopatología de estos metales, en particular el arsénico, creo que es un tema importante, ¿no? Y finalmente, mencionar que hemos hecho algunos esfuerzos como Instituto Nacional de Salud de hacer prototipos para filtros de agua para arsénico. Lamentablemente, tenemos el problema de cómo se hace el escalamiento, ¿no? para el uso en comunidades más pequeñas o en comunidades dispersas o en las familias y porque no tienen unas plantas de tratamiento que puedan abastecer a todos. Entonces, en realidad hay muchas aristas por dónde abordar este problema y buscar las soluciones y creo que el trabajo colaborativo con el país del hemisferio norte, el hemisferio sur, podemos encontrar algunas soluciones e intervenciones que nos permitan superar este problema. Y una pregunta que tenía para la doctora Sandra es si están haciendo esa vigilancia clínica, ¿no?, de las personas expuestas porque acá tenemos muchas personas expuestas y no sabemos qué es lo que ocurre en el camino de la exposición hasta que aparece el cáncer, ¿no? Y si alguna intervención se puede hacer para evitar eso porque de la lectura que hemos hecho algunas, incluso ya hay tratamientos para las formas agudas para varios metales pesados, incluso están ensayando para arsénico pero para la exposición crónica en realidad no es una incógnita, ¿no? Entonces, el otro tema que también se debiera completar el estudio es la influencia del arsénico en las gestantes, ¿no? como se ha mencionado, cuál es el efecto finalmente de este... que usualmente lo que está descrito es la baja de peso, los abortos, nacimientos prematuros pero esas evaluaciones se podrían generalizar en otras regiones del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabeza. La doctora Sandra Cortés podría responder a la pregunta del doctor Cabeza. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de pensar en estos temas, ¿no? que son tan transversales entre nuestros países. Efectivamente, el problema de la exposición a metales y metaloides es un problema también social, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo nosotros lo vimos en Arica donde había un gran acúmulo de residuos justamente eran los terrenos más baratos donde las personas más pobres pudieron acceder a casas que construyó el Estado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Quiero rescatar también lo que usted mencionó respecto al diagnóstico en la APS. De alguna manera, hay algunas iniciativas que nosotros hemos intentado poner acá en marcha pero todavía no nos parten que es justamente que en la atención primaria de salud los profesionales que reciben, por ejemplo, a la mujer en su control prenatal o en el control del niño pueda aplicar como una especie de tamizaje en base a encuestas para poder identificar potenciales exposiciones que sean de peligro, ¿no? Eso se hace en España, se hace en Uruguay, se hace en varios lugares pero requiere una atención primaria muy fuerte. Y respecto a la vigilancia clínica nosotros también hemos tenido una experiencia que un poco intentó hacer eso en Arica pero no se focalizó en la atención primaria sino que se focalizó en diagnósticos médicos. Y la verdad es que fue un esfuerzo tremendo que tuvo poco impacto porque justamente se conjugan una serie de otras condiciones ustedes saben, estas enfermedades muchas veces son multifactoriales y al recolectar solo parte de la información que era como una información clínica se perdía un poco el nexo epidemiológico entonces eso quedó como medio en el aire requieren estos programas de presupuesto como en forma permanente y de un equipo de salud que esté priorizado y enfocado a atender estas inquietudes. Entonces pareciera ser que desde la atención primaria también podría ser una opción útil pero hay que planificarlo muy bien y asegurar continuidad que eso yo creo que en Arica a nosotros no nos funcionó tan bien porque ha ido en una forma de desarrollo un poco ondulante pero creo que hay mucho que hacer por esto porque se hace también muy difícil y muy costoso mantener a los expuestos en vigilancia se hace muy costoso nosotros estamos haciendo un estudio de cohorte y hacer el seguimiento de las personas requiere un esfuerzo operativo muy alto de costos muy altos. Muchas gracias doctora Cortés Hay una pregunta del doctor Daniel Guillén ¿Cuál sería el mecanismo de los trastornos cognitivos por arsénico? ¿Y en qué poblaciones son más frecuentes? ¿Quién quisiera responder a esa pregunta de nuestros expositores? Quizá yo podría dar un poquito de luces sobre eso Bueno, en verdad los mecanismos de los trastornos cognitivos ocasionados por el arsénico no se conocen como pude comentar un poco en la presentación sabemos que el arsénico trivalente y pentavalente interfieren con la función de distintas enzimas enzimas antioxidantes por ejemplo pero también con la producción de ATP Ahora, lo que sí se ha observado en la literatura y esto en zonas de Asia por ejemplo Bangladesh que tiene una alta exposición arsénico en donde se han evaluado niños pues se ha visto que aquellos cuyas madres se han expuesto a niveles elevados durante la gestación y una vez nacidos los niños si se han expuesto a niveles también elevados tienen un menor desarrollo cognitivo a comparación pues de niños que no han estado pues expuestos a niveles elevados de arsénico y eso lo han visto mediante evaluaciones en cuanto pues desarrollo verbal o capacidad de razonamiento matemático entre otras entonces pues aparentemente este periodo que es pues desde la gestación hasta los primeros años del desarrollo cerebral es bastante crucial y si el niño está expuesto a niveles altos pues es muy posible que no llegue a desarrollar su capacidad mental pues adecuadamente pero nuevamente no hay ahorita un mecanismo definido para ello Muchas gracias hay una pregunta para el Dr. Jeffrey de Cynthia Vázquez si el suplemento con ácido fólico podría ser una buena alternativa para las poblaciones expuestas con la finalidad de mejorar el metabolismo del arsénico Dr. Jeffrey Ok, so I'm going to repeat the question Would it be useful to supplement with folic acid to these highly arsenic exposed populations in order to improve their arsenic metabolism That's what some of the research is showing that it facilitates excretion and elimination and in doing so the idea is that it's kind of removing it before it can manifest its toxic effects Now, I think there's much work to be done there to verify that but that seems to be the case so when they look at arsenic and excretion profiles it tends to increase the amount of arsenic that's being excreted especially the amount of DMA that's excreted so it would seem to be something that could be used Good question Muchas gracias Dr. Jeffrey Pedimos ahora al Dr. John Astete nos pueda hacer sus comentarios y algunas preguntas a los expositores Buenas noches muchas gracias muchas gracias a la academia y felicidad a los expositores este o esta intervención no sé si podría complementar con unas tres o cuatro diapositivas este si me permite el moderador Correcto sí por favor puede compartir sí si me si me si me si me confirman por favor sí está bien ok muy bien este solamente la manera de complementar es algunos datos que hemos recogido como Instituto Nacional de Salud respecto a los metales pesados y la población realmente ese es un mapa de calor específicamente para la exposición arsénico a nivel mundial no a datos desde el 2007 ya especifican las zonas de exposición arsénico fuente natural específicamente asociado a fuentes este de agua vulcanológica como agua subterránea asimismo la la data que se que se obtiene tanto de Minan como de la Direza por ejemplo fue compilada el 2016 por la doctora María Luisa Castro Esparza este y expone en el 2016 los niveles de arsénico solamente al menos en las fuentes en las diferentes cuencas hidrográficas o en las vertientes hidrográficas en Perú este hablando de la cuenca hidrográfica del Pacífico del Amazonas y del Tipicaca con los niveles que pasan por encima de los de los estándares de calidad ambiental para arsénico específicamente en la cuenca del Tumbes por ejemplo de alto riesgo ¿no? tenemos la cuenca del Santa tenemos la cuenca de la cuenca del Sarasara en Moquegua en Tacna y el problema que se da en la meseta del Collado como bien también se ha mencionado en los diferentes ejemplos tanto por el doctor Fano como por la doctora Cortés ¿no? Es conocido también que el problema epidemiológico de la exposición arsénico se aborda simplemente como un tema puntual de una posible exposición a un factor externo sin considerar mucho que este o esta es una característica epidemiológica de la región es una característica epidemiológica de exposición endémica principalmente con mayor énfasis en el norte de Argentina Chile y Bolivia y en el sur de Perú pero que se va distribuyendo alrededor de las diferentes cuencas a nivel a nivel de toda Sudamérica esto ha determinado perfiles epidemiológicos que como también ya se ha descrito los polimorfismos que bien lo ha hablado el doctor Fan sobre el polimorfismo que se da principalmente en la población altoandina y en la población boliviana norte chilena norte argentina y sur peruano a comparación de repente del medio argentino que no presentan estos polimorfismos genéticos de de repente de llamadas características de adaptación del ser humano al arsénico cuando en realidad es una característica de menor biodisponibilidad lo cual no significaría que esta menor biodisponibilidad implique menor riesgo pero sin embargo hace de que las personas expuestas al arsénico crónicamente con estas características ecológicas medioambientales en la zona este no tengan o no tengan manifestaciones patognomónicas de una exposición arsénico descritas a nivel mundial y es lo característico y rico que tiene Sudamérica principalmente por el tipo de exposición arsénico que tiene no es patognomónico y no presentas este muchas características clínicas de exposición arsénico descritas en otros lugares estamos haciendo el esfuerzo ya hace cuatro años de evaluar sindrómicamente la exposición a metales pesados y entre ellos el arsénico específicamente refiriéndonos pues a que por ejemplo la población y los trabajadores de salud de Cajna lo de Moquegua o de Tumbes prácticamente todos los días en su atención en su primer nivel de atención o segundo nivel de atención atienden personas expuestas a arsénico y estas características clínicas que pueda identificar el personal médico el personal de obstetricia o el personal de odontología ¿no? son características de una persona expuesta crónicamente a arsénico lo que falta es describir estas características de exposición crónica que tenemos en Perú otro cuadro de la doctora María Luisa Castro que describe pues que el agua para uso poblacional previo tratamiento en las diferentes cuencas a nivel nacional en realidad principalmente tiene arsénico y tiene casmio y tiene plomo las cuencas determinan que hemos separado en 11 principales subcuencas ¿no? que determinan estas características subregiones ¿por qué describo esto? ¿no? porque esto tanto la cuenca de la Ectrica Cautanos Pacífico y la cuenca de la Amazonas distribuidas tanto en Amazonas Norte y Amazonas Sur han puesto características en cada una de nuestras vertientes por exposición arsénico y esto ha hecho de que encontremos principalmente cada una de estas zonas unas distribuciones diferentes de exposición crónica tanto en población menor a 12 años como mayor de 12 años como parámetro de corte y es así que por ejemplo bien lo describió la doctora Cortés que es necesario considerar los percentiles el percentil 95 o el percentil 97.5 en los parámetros de exposición como rangos de referencia y si ustedes se pueden fijar a nivel nacional ¿no? tenemos rangos de exposición diferentes asociados a cada una de estas cuentas sea en costa centros Sierra Norte Sierra Centro etcétera tomando como consideración no porque si en Perú si hacemos este dosaje de orina de dosaje de arsénico en orina tanto por gramo de creatina en litro de orina como arsénico total en orina ¿no? el cálculo si bien cierto por litro de orina no por gramo de creatina está nos dan de 10 a 50 con un parámetro de 35 que si es recomendado por el TCR como corte también para estudios poblacionales y encontramos pues niveles tanto en Sierra Norte como en la costa sur ¿no? que tienen gran cantidad de niveles y valores de referencia por encima del percentil 95 de estas de estas poblaciones ¿no? que determinarían una exposición crónica de décadas si no es de siglos y han determinado pues una característica no solamente fisiológica sino una característica tóxico cinética y tóxico dinámica de respuesta al arsénico lo que lo que lo que corresponde hacer en este grupo ya termine lo que corresponde hacer en este grupo como bien describió la doctora Cortés es el seguimiento poblacional ¿no? es el seguimiento de que estos parámetros tengan que bajar de manera poblacional porque de manera individual no vamos a detectar clínica pero el otro de repente parámetro que no estamos considerando es de que las personas con arsénico solamente están determinando un marcador de exposición más no se está considerando la siguiente fase de la evaluación del marcador de daño muy posiblemente podríamos tener poblaciones por encima o por debajo del valor de referencia de arsénico por grama de creatina o por litro de orina pero no estamos llegando a evaluar y monitorearlos a través de esos órganos blancos sea piel sea hígado sea riñón o sea si tienen nerviosos central y bien el parámetro de cruce por ejemplo que debería considerarse a razón de este el índice de patologías no transmisibles que se tiene en cada región ¿cuánto es el índice de cáncer en Moquegua? ¿cuánto es el índice de cáncer en Tacna? ¿cuánto es el índice de cáncer en Puno? ¿no? que puede estar asociada al agua principalmente que se consume ¿cómo podemos disminuir los niveles de arsénico en la población? desde el punto de vista clínico y médico o sea la intervención solamente es sintomatológica la intervención se tiene que dar a otros niveles a quien suministra el agua mientras la gente siga tomando agua que no es sana y agua con arsénico los niveles van a seguir por más tratamiento que se le dé a un hospital entonces la responsabilidad va pues a aquellos que suministran agua tanto a los gobiernos locales gobiernos regionales y obviamente las autoridades nacionales que ven el suministro de agua esa sería mi intervención complementaria doctor González muchas gracias muchas gracias doctor John Astete quisiera también agradecer la presencia de la doctora María Castro de Esparza a quien ha mencionado el doctor Astete con algunas diapositivas también a la doctora Carmen Castañaga que también ha publicado sobre arsénico en Tacna igualmente al doctor Aguilar en Tacna y el doctor Claudio Ramírez que también estuvo temprano ha trabajado como director de General de Salud en Tacna con arsénico y creemos pues que nosotros todavía debemos seguir trabajando en este tema yo voy a pedir a Magistro Diego Fano para que coordine en estos días que viene con los expositores y con nuestros comentaristas con la finalidad de elaborar unas conclusiones y unas recomendaciones es muy importante tener en cuenta este detalle de que hay fenotipos que pueden proteger a una población por la exposición al arsénico ya nos ha mencionado la doctora Cortés hay situaciones en la cual una pelarilla bajo peso en la sed y encuentra alto peso entonces que significado tiene eso frente a la exposición de arsénico y algo que es muy importante porque se habla mucho de la exposición crónica de generaciones de generaciones viviendo con medios de contaminación sin embargo hay que entender también que hay mucha migración hay exposiciones agudas de gente que nunca ha estado expuesto por ejemplo médicos enfermeras que pueden migrar de una zona a otra policías o militares que son expuestos recientemente por el agua con arsénico y podrían tener otro comportamiento creo que cuando se discuta esto para la parte final que vamos a entregar a la academia sería muy importante tomar en cuenta muchas gracias a la doctora Cortés muchas gracias al magistrado Fano y muchas gracias al doctor Whitley y a los comentaristas el doctor César Cabezas y el doctor John Astete por haber contribuido en esta importante discusión y presentación de una problemática del país que aún todavía tiene muchos puntos oscuros hay muchas zonas por investigar hay mucho para estandarizar y mucho para trabajar sobre todo en la atención primaria de salud con ello hemos terminado este simposio y dejo al secretario de la academia continuar con la sesión gracias doctor Gustavo González invitamos al presidente de la academia nacional de medicina académico de número doctor Agustín Isa Stoll a cerrar la sesión buenas noches nuevamente un agradecimiento a doctor González a los ponentes y panelistas de esta noche que han tratado un tema tremendamente importante y nos han llevado por el camino de la bioquímica del metabolismo de la toxicología de la epidemiología de la geografía y finalmente de la clínica y el enfrentamiento de este problema que tiene aspectos del médico individual que va a descubrir o diagnosticar problemas de arsénico como las actitudes que tiene que tomar el gobierno y el ministerio de salud para contribuir como ya lo está haciendo para que se den pautas ya hay clínicas ya hay guías clínicas sobre arsénico que ha hecho el ministerio de salud pero es realmente bien importante que la academia como lo ha mencionado el doctor González dé una opinión y sugerencias donde un tema que requiere todavía mucho de investigación y de preocupación por parte de la academia y del estado con este agradecimiento nuevamente a los ponentes al moderador y a los panelistas claro que se levanta la sesión muchas gracias a todos ustedes de seguida concurrencia agradecemos vuestra presencia y los invitamos a visitar nuestra página web institucional y a atender a las próximas actividades de la academia nacional de medicina martes 26 de abril a las 6 y 30 pm vía Zoom reunión cultural ponente académico Carlos Bustamante tema biofísica una molécula a la vez el jueves 28 de abril a las 7 y 30 vía Zoom diálogos de ética y desarrollo ponente doctor Álvaro Rodríguez Gama de Colombia secretario ejecutivo de Alanam tema aspectos científicos éticos y terapéuticos de la comunicación médica y finalmente una interesante conferencia el miércoles 27 de abril a las 8 pm a cargo de la filial Arequipa vía Google Meet conferencia a cargo del doctor Augusto Vera Béjar la música en el Perú a través de la historia buenas noches muchas gracias muchas gracias un abrazo muy amables muchas gracias excelente muchas gracias doctora muchas gracias a ustedes muy feliz muchas gracias muchas gracias gracias thank you very much bye bye okay buenas noches Gracias.